Algo que me salve de otra despedida y aunque no lo digas tú Sabes que yo quiero más, es poco lo que me eras tú Pero tengo que aprender, ya muy íntimos Bueno, hoy salió un moño en la cabeza, gente ¿Qué me cuentan? Bueno, estoy muy contenta, muy contenta, muy contenta ¿Me escuchan bien? Esta canción es de Esmeralda Escalante Que va a venir a escribir hoy con nosotres Estoy muy contenta Porque va a estar buenísimo Ya me estoy cagando de risa, así nomás Bueno, no quiero perder mucho tiempo Porque realmente vamos a necesitar aprovecharlo Porque hay mucho, mucho, mucho por hacer Y va a estar tan lindo Viene Esmeralda Que es una cantante y compositora hermosa Me encanta todo lo que ella hace Realmente, admiro mucho su trabajo Por eso la convoqué Yo no le dije esto A ver si se acuerda ahora cuando entre Yo la conozco de cuando ella era chiquitita Yo no sé si ella se acuerda de mí De la Patagonia Cuando ella iba a veranear Con su hermano y su papá Yo me acuerdo ¿Y cuánto le llevaré? Siete años Ahora vamos a blanquear Ahora vamos a blanquear edades Y cosas Y anécdotas Quiero invitar a Esmeralda Escalante Que no se acuerda Es buenísimo Ya te invito Ya te estoy invitando Porque esto es muy divertido Hola linda ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, te confieso que te vi toda hermosa Y me fui rápido a poner un brillo Y pintarme los labios Oh, sos tan linda con ese tercer ojo Sí Me encanta Me gusta lo del brillito, ¿sabes? Sí, me re gusta Sí, no, igual Imaginate Yo me pongo todos los trapos Porque es como mi única cita así En público Es como salir al escenario para mí Para asustirte Claro, obvio Un asemoneo bárbaro Me tiró una onda, ¿viste? Está divina, me encanta Sí ¿Vos no te acordás de que ¿Vos no te acordás de Nida del Sur? No O sea, igual que lo que decís Que era con mi papá Tiene algo que ver con Con Cecilia Con San Martín de los Andes Por supuesto Claro, pero no Nunca uní eso Katalia y Lynn Katalia y Lynn Sí Son mis hermanas Claro Son mis hermanas de la vida literal O sea, las primeras amigas literalmente Wow Y yo De hecho Los veranos Directamente me hacía una valija Y me iba Todo el verano A vivir a su casa Como que me exiliaba De mi casa a los veranos Y me iba a su casa Claro Y ahí yo me recuerdo Pero vos eras muy chiquita ¿Cuántos años tenés ahora? ¿30? Ahora tengo 30 Los cumplí el primer día de la cuarentena El 20 de marzo Lindo estuvo el festejo Me imagino Hermoso Fue como el comienzo Fue como el comienzo Fue el 26 Y ponele que cuando decís No sé Yo tenía ni idea 12 Vos tenías 6 Era como mucha diferencia En ese entonces Sí, capaz Tendría 8 o 9 Claro Ya estaba Era re adole Cuando tenías 8 o 9 Re adole Imagínate Unos recuerdos hermosos De ese lugar Y de esa casa De esa familia Sí Amor Amor total Y de hecho Hace un par de años Volvimos con Ainda Y con algunas bandas amigas A hacer una gira allá Y Cecilia nos recibió Full Éramos No sé Creo que 10 personas Yo con 10 amigues Y pusimos carpas Y quedamos ahí en el quincho De atrás Sí Ella es mi madrina ¿Cómo? Cecilia es mi madrina Ah Qué lujazo Directamente O sea Entiendo todo lo que me estás diciendo Es como Ay Qué lindo Qué linda conexión La verdad que no sabía No tenía No tenía ese ¿Sabés que me acordé? Me acordé anoche Y dije No le voy a decir nada Porque le voy a preguntar A alguien vivo Qué gracia Espectacular Chico ¿Cómo estás linda? ¿Bien? Bien Estoy muy bien Estoy acá con los libros Sí Un poco graciosa con esto O sea Nada Ya te lo dije Me re entusiasma Y me honra Que me hayas invitado La verdad A este mundo Como más de las letras De lo literario Me inhibe también Aviso Porque yo soy más cómoda De la música Pero cada vez me siento más parte también Como que se me van uniendo Todos los mundos Sí Y además Viste que es como que También está bueno No solo para artista Para mí Está bueno este espacio Para entender que Todes Podemos escribir ¿No? Y que es vital Para todas las personas Pero además Nosotras Digo Componemos En algún punto Lo que pasa es que Por ahí No nos llamamos Escritoras ¿No? Nos llamamos más compositoras Pero Pero está bueno Como amigarse con eso Porque en realidad Es parte de la misma cosa ¿No? Totalmente Y de hecho Está buenísimo No sé si te pasa Supongo que sí Con todo esto que estás haciendo Pero yo No sé Hace como Uno o dos años Empecé como A animarme A escribir sin música Como a ver qué pasaba ¿Viste? Sin ese escudo también Que es la melodía Y la armonía Y los acordes Y el instrumento Y está bueno Es como otra dimensión también Totalmente Está bueno también Ampliar el espectro Y como ver Qué jugar ¿Viste? Y desde el vértigo Porque lo hablábamos Y así como lo hablaba con vos Lo hablo con cada persona Que invito ¿Viste? Que lo primero que me dicen Es como Uy Qué nervios No sé qué Y sí A mí me dan unos nervios Cada vez Porque es como La adrenalina Del saltar al vacío Y no saber Y encontrarte Con la hoja en blanco Pero en un punto Como lo que yo siempre Cuento Es que Hay tanto sostén Acá también Ahora estamos charlando Entre nosotras Entre nosotras Pero después Empieza a armar También con la gente Y como estamos Todes en la misma Cada uno Desde su lugar Escribiendo Es re lindo Ese colchón ¿Viste? Como esa sensación De que estamos Todes jugando Y explorando Y sobre todo Para cual Claro La red La red Sí Y como eso Que salga cualquier cosa Y eso después Se puede transformar O puede ser un disparador Para que vos sigas Plasheando Traitoria ¿Viste? Como que No tenemos que mostrar Algo Cerrado Y terminado Y perfecto A veces estamos Re inspiradas Re inspirados Y salen cosas maravillosas A veces nos cuesta más Y Como la vida Siempre Como la vida Pero sí Viste Yo te contaba Que empecé Con Ine Mi amiga Que es astróloga Inventamos como un tallacito De canciones Y astrología Que también Fue otro vértigo Porque lo inventamos Así muy Como de la nada Sin mucha referencia Y Y algo que Que apareció En los dos grupos En todos Todos los encuentros Era esto del juego Como de sacarle La solemnidad Al hecho artístico De que Viste Uno tiene que ser Me acuerdo Uno de Como mi maestro Así de música Más Que más me marcó Decía Que no había que descubrir América En cada canción ¿Viste? Como una forma de decir Para No vas a ser La canción De tu vida Hoy Capaz Capaz no Pero como No tener eso De zanahoria ¿Viste? Sí Sí Uno simplemente Disfrutar el proceso Y jugar Y crear Desde la nada Que es como De las sensaciones Más maravillosas Que podemos vivir ¿No? Como seres humanos Sí Bueno Yo les traigo hoy Hablando del juego Un juego Que se llama Quimera Tiene un nombre Muy bonito Y que Lo conocí Por este libro Que ustedes Lo van a ver al revés Me parece Que se llama Oulipo Y es un movimiento Lo conocí a través De un amigo Yo hice un ejercicio Oulipiano Saber que lo estaba haciendo Y seguramente Ustedes también Que me acuerdo Que le mandé Como una lista De todo lo que Veía en mi escritorio Como medio Al principio De la cuarentena Que era todo Un quilombo ¿Viste? Tipo Marcadores Con el plato De comida De ayer Con unos libros Y unos papelillos Y saumerios Y el mate Frío Como Y todo así Enunciado Dijo Ay eso es Reumlipiano Y yo dije ¿Qué? Y ahí empecé A googlear Y finalmente Conseguí este libro Que Bueno Contiene un poco Toda la La comida esta Que Mostrátela La tapada Es hermosa La edición Qué lindo Es muy muy linda Y Bueno O tipo Son Las iniciales En francés Que quiere decir Taller De literatura Potencial Y Es una movida Que se armó En los sesentas En Francia Con una mezcla De matemáticos Y escritores Que se juntaban A flashear Básicamente Y A raíz de Como Ejercicios Que se ponían Restricciones Hacían Literatura Creativa ¿No? Entonces por ejemplo Hay una novela Muy famosa Que el autor Evita la vocal E Que es la más Utilizada En el francés Por ejemplo ¿No? Entonces se escribe Una novela Entera Sin usar Esa letra ¿No? Son como ejercicios De limitarse Para poder Expartirse ¿No? Algo que me parece Muy interesante A la hora de crear En cualquier No sé Actividad Artística ¿No? Como No sé Cuando haces una canción Y decís Voy a usar Solo estos dos acordes Por ejemplo ¿No? O voy a pintar Solo con esta esponja Por ejemplo ¿Cómo no? Esto de las limitaciones Que nos potencian Sí Sí Después hacían Como estos Estos sonetos Con diez versos Que rimaban igual Entonces como Eran infinitos sonetos Que vos podías después Combinar Un verso de uno Con el otro verso de otro Y como esta cosa De combinar todo ¿No? Exacto Y A ver Acá lo explica Bueno Mirá Dice una cosa Perdón Que es uno Un reulipiano Él hizo Es uno de los que hizo La lista de los Me acuerdo Es infinito Claro Total Todo el mundo lista Es muy ulipiano Claro Los anagramas Los palíndromos Como todo lo que sea Un juego Que tenga un poquito Una Una restricción Es bastante De este mundo Como de lo único Claro Es como medio Al contrario Del surrealismo Viste La antirrestricción Esto es como No Empezamos a restringir Claro Estructurar Para Buscar miles De distintas posibilidades ¿No? Sí Y a mí Lo que más me Como lo que más me Entusiasma De esto Es que Llegás a lugares Que nunca crees Que vas a llegar Porque no estás decidiendo ¿Viste? Hay algo como De esta primera etapa De restricción O de control Que después te hace Soltar Porque vos lo único Que tenés que hacer Es cumplir esa regla Claro Es que Llegás a lugares poéticos Que no llegarías vos Naturalmente Sí Como que no pasás Por el tamiz De tu subjetividad ¿No? Exacto Está mucho también eso Para tener otras Herramientas Y tenían mucho Para mí Esta cosa Como de laboratorio De experimento De lúdico Claro Como ellos no se consideraban Un movimiento Literario ¿Viste? Eran unos Guías Flasheando Tipo Hermoso Espectacular Y en este libro Hay algunos ejemplos Bueno, cuenta un poquito La historia Hay algunos ejemplos Y también hay ejercicios Y yo agarré uno de acá Que fue el primero que hice Que es el que me gustaría Que hagamos hoy Me encanta ¿Querés que lo explique? Sí Sí, por favor Un rato Tienen, tienen, tienen No, no No, porque tenemos Tenemos Rato para hacer O sea, es trabajoso Pero yo creo que Tenemos rato para hacer Sí Bueno, se llama Quimera Lo voy a leer primero acá Como está explicado Y después Los adjetivos A Y al tercero Los verbos Retomar el texto Molde Y reemplazar Los sustantivos Suprimidos Por los del texto S Lo mismo para los Adjetivos Del A Y para los verbos De B Finalmente Rectificar el texto Resultante Para acceder Al texto Quimérico Bueno Mi bro de yoga Y se estoy Placiendo Entonces Mis clases son Reulipianas Seguro Qué gracioso Entonces ¿Qué queremos decir Con esto? Lo que me gusta También de este ejercicio Es que justamente No tiene tanto Ese vértigo De la hoja en blanco ¿Viste? Porque ya Tenemos como El texto Molde Entonces Uy ¿Qué mierda Escribo? No Ese trauma No lo vamos a tener Genial Está bueno Genial Entonces Bueno Vamos a agarrar El texto Molde ¿No? Por ejemplo Yo agarro Tengamos varios libros O varios cuentos Distintos Con mi libro Entonces Por ejemplo Mi texto Molde Yo lo voy a hacer Con el banquete De Platón Wow Ok ¿No? Entonces agarro Un fragmento Del banquete De Platón Que cuánto decís Ponele que hacemos Unos diez renglones Más Menos O sea Va a haber mucho De transcribir Por eso Estaría bueno Que no sea tan extenso Pero sí Diez renglones Me parece que está bueno ¿No? Sí Por ahí Más o menos ¿No? Como para Poder desarrollar Pero que no sea tan largo Porque vamos a tener que transcribir Entonces Tenemos este texto molde ¿Primero lo transcribimos? No No hace falta Sí Por ahí sí O no O transcribimos Directo Lo que tengo acá notado Es que son cinco transcripciones O sea Porque sí Yo creo que estaría bueno Porque para en ese Marcar los sustantivos Adjetivos y verbos Ah, es verdad Dale, dale Entonces No, no sé Sí Vale Tal vez quieran marcar en su libro Yo ponerle no me importa nada Garabateando un libro Pero Ah, de una Muy personal también A mí no me importa Claro Si quieren lo transcriben Y sí Sí Yo tengo un lápiz Garabateo con lápiz Y todo bien Entonces De ese texto molde Tenemos que marcar Sustantivos Adjetivos Y verbos Los sustantivos ¿Qué son? Gente Las palabras que Nombran O designan Alguien O algo Sí Cosas serían Cosas Sí Tipo Fermo Exacto O las personas Nombre Nombre También es un sustantivo Un nombre Es un nombre propio Pero no sé Dónde va Bueno Ponele que No sé Bueno Eso lo puedo dejar Elijamos menos líneas Dicen Tipo 5 Es que está bueno Bueno Más o menos Entre 7 y 10 Porque está bueno Lo probaste No No lo probé No lo escribí Pero empecé Como a leer Distintas cosas Tratando de Con dos libros A la vez Cuando me lo contaste Me pareció Fantástico Bueno Bueno Le hagamos como mínimo 7 Entre 7 y 10 Eso que dijiste Dale Bueno Yo voy a Agarrar una temporada En el infierno Están vos Uh, mortal Light Estamos Es que este Me lo encontré Y me enamoré Entonces Es un tan digo Adjetivos Que son Descripción Digamos ¿No? Como describe Es como una forma de ver Es como una cualidad Cualquier cosa Que sea una cualidad Es un sustantivo ¿No? El nombre es un sustantivo Propiedicción Es un sustantivo Perfecto Bueno No sé Mánejenlo Y después el verbo Es acción Digamos No solamente Me gusta el verbo Que no solamente es la acción Sino que también es Habla del tiempo Porque depende del tiempo Verbal Es acción Es presente Pasado ¿No? Eso es interesante Bueno Entonces Si quieren Empezamos Vamos Por partes Porque vamos a tener Mucho trabajo Entonces Lo primero que podemos hacer Es o transcribir Esas siete a diez Líneas O Marcarlas En el cuaderno Digamos ¿Sí? Yo las voy a transcribir ¿Eh? Yo las voy a transcribir Yo también Me divierte más Así tengo todo Sí Ah, lo que sí está bueno Capaz Es dejar Espacio Entre los renglones Para después Como tener lugar Para marcar Los sustantivos Adjetivos y verbos Bien Como para tener más Holgadez Bueno ¿Transcribimos? Sí ¿Están ahí las personas Haciendo esto también? Sí 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 Primero transcribimos El texto base Y después subrayamos Y seleccionamos Digamos Los sustantivos Le ponemos una S Arribita Los adjetivos Los verbos Los adjetivos Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? Prefiero otro fragmento. Es muy bueno igual como elegir los fragmentos porque después no queda nada de eso. No, sí, 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 sí. Voy a repetir la consigna para alguien que está ahí preguntando. Lo que estamos haciendo es tomar un texto molde y transcribir más o menos entre 7 y 10 versos, dejando espacio entre cada verso de cualquier libro que quieras, y después vamos a reemplazar los verbos, adjetivos y sustantivos de otros textos, robándolos de otros textos. Así que hay que transcribir eso nomás. Bueno, yo ya terminé, pero espera un rato. Dale. ¿Se entendió ahí para la persona que preguntó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no, yo no entendí Cualquier texto de cualquier libro Todd agarró uno de Platón Yo agarré uno de Rimbaud Pero puede ser un poema Puede ser un pedacito de una novela Un relato Cercosa Unos siete o diez renglones Y después seguimos Con la otra parte de la concilia Listo Qué linda Unos minutos más ¿Querés leerlo aquí? ¿Viste? Dale ¿Mientras? Es efect... Es... Ay El gachito Platonizar Es efectivamente Entonces El eros Desde tiempo tan remoto Innato y recíproco En los humanos Congregador De la antigua condición Es decir Es quien intenta Hacer uno A partir de dos Y sanar la condición humana Cada uno de nosotros pues Es una contraseña De hombre Por haber sido seccionado Como dos lenguados Y convertido De uno en dos Y busca así Permanentemente Su propia contraseña Guau Qué linda Viene de antes Es hermoso Todo el texto Pero Muchos adjetivos Está bueno Por eso Me gustó este Está bueno ¿Quieres que te lea el mío Mientras? Por favor De una temporada En el infierno De la primera página Dice Yo llamé a los verdugos Para morir Mordiendo la plata De sus fusiles Invoqué a las plagas Para sofocarme Con sangre Con arena El infortunio Fue mi dios Yo me he tendido Cuán largo era En el barro Me he secado En la ráfaga Del crimen Y le he jugado Malas pasadas A la locura Y la primavera Me trajo La risa espantable Del idiota Guau Buenísimo Pero lo hago Qué festín Qué festín Sí Muy hermoso Este empezaba Hablando de Zeus Me copaba Pero Pero bueno Bueno Entonces Seleccionamos Dale Están para seleccionar Que arrancamos Con sustantivos ¿Te parece? Dale Las cosas Yo iría Sí Marcaría Los sustantivos Y haría Reemplazar Y transcribir De vuelta ¿No? Como si vemos La Amorfosis Dale Dale De vuelta Entonces Ahí está Ok ¿Qué? 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 Gracias. Ahí se están pasando la consigna de algunos que van llegando. Bien, lo que estamos haciendo es marcar en este texto que se llama Molde, sería como el primero, vamos a marcar los sustantivos, y ahora de otro libro, cualquiera, de otro texto, vamos a robar esa misma cantidad de sustantivos para reemplazarlos en el texto Molde. ¿Me siguen? Guau, claro. Hay algunas cosas que no entiendo si son sustantivos o objetivos. Tipo que haces. No, humana, condición, humana. No, eso es adjetivo. Humana es adjetivo. Condición sería sustantivo. Condición es sustantivo y humana es adjetivo, ¿no? Adjetivo, exacto. Bien, genial. Y uno, ¿los números son sustantivos o no? Sí, creo que sí. Uno, dos. Me preguntaron ¿cuál es el texto Molde? El que vos quieras, cualquiera que vos quieras, que tengas siete, ocho, diez líneas por ahí. No, y se sacan todos los sustantivos. Primero, márquenlos. Yo, por ejemplo, en mi texto Molde tengo dieciséis sustantivos. Claro, el uno puede estar, claro, el uno es un sustantivo, pero un... Guau, ok. Bueno, vamos a aflojar. Entonces, ahora agarramos de otro libro. ¿Qué libro agarraste? Yo agarré Mi Juventud Unida, de Mariano Blas. Buenísimo. Me hice muy fan en la cuarentena. Y también recomiendo mucho. Es una edición hermosa. Buenísimo. Yo agarré El libro de los abrazos de Mariano. Ay, qué lindo. Qué lindo. Perdón, voy a repetir porque están preguntando cosas. ¿Está bien? Sí, obvio, lo que quieras. Bien. Se sacan todos los sustantivos y dinosaurio sería un sustantivo. No, acá preguntaron. ¿Un mismo sustantivo siempre se reemplaza por otro mismo sustantivo? No. Todos por otros. ¿Por más de que uno y dos? ¿Por más de que la misma palabra se repita? Claro, sí. Ponele... El cielo está tormentoso. Cielo lo reemplazas por una y el segundo cielo por otra. Ah, bien. Como que no hay que tener miedo a que lo vamos a destrozar, este texto. Hermoso, me encanta. A ver, ¿qué más? Claro, y los sustantivos los elegimos del segundo texto, que se va a llamar el texto S, de sustantivos. Entonces, yo ahora voy a agarrar de acá mis 16 sustantivos y los voy a transcribir en el texto molde con los nuevos sustantivos. Capiche. Sí. Podemos escribir los sustantivos, ¿no? Si les es más fácil. Contamos los sustantivos que marcamos en el texto base. Totalmente. Yo tengo 13, poner. Agarramos esa cantidad de sustantivos del otro, los anotamos, así nos es más fácil después para hacer la combinación. Así es. Es como con un tema de logística de donde apoyar libros y cuadernos. 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 Gracias. 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 ¿Está bien? Sí, se sirven. Claro, por ejemplo, a mí ahora me quedó mordiendo la cielo, o sea, obviamente después cuando lo editemos pongo el cielo, ¿no? Pero para agarrar ritmo podemos ahora pasarlo por alto. Bien. Gracias. 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 Si tienen alguna dudilla me pueden preguntar, que están ahí medio perdidos. Después voy a querer que me manden las cosas Porque me invierte mucho Las primeras Bueno, recién no Yo voy a Llegir adjetivos Esperá, recién por quién cambiaste Los sustantivos ¿Por qué texto? Los sustantivos por Galeano Ah, es verdad Y los adjetivos por André Breton Manifiesto del socialismo Mirá la masa que le di al libro este Increíble Yo lo leí ¿Eh? No lo leí Hacerme acordar Por fin Yo básicamente empecé a escribir De verdad como A los, no sé, 18 Ponele antes Escribía siempre Pero como empecé de verdad Con este Alba Qué lindo Así de una Bueno Bueno, vos vas con el manifesto Yo voy a ir con Laura Walson De Clarice O sea, por ahora Va quedando un injerto A mí Me va quedando un injerto De Rambo Con Marino Blatt Y Clarice Lispector Eso va a ser Ah, eso El banquete de Platón Está bueno Me lo voy a anotar todo Claro, está bueno En cada transcripción Anotarse de dónde Van saliendo las cosas Porque después Queda Una mezcla Muy copada Bueno, nos siguen ahí Entonces Para Entonces de este Hay que Marcar Los Adjetivos Listo O sea, una vez que Reemplazamos ya los sustantivos Por los textos Por El texto De los sustantivos Sobre esa transcripción Vamos a Sustraer Los adjetivos Y reemplazarlos Por Los de otros Claro Ok Voy recapitulando Por si alguien se va sumando Por los adjetivos Adjetivos Entonces ¿Cómo vienen? Uy, tengo un montón Si vos tenías un montón Te dije ¿Viste? Está buenísimo eso Ay, me olvidé de dar De una De un sustantivo No importa Yo estoy cambiando un poco el ejercicio De una Siempre hacemos eso Entonces Tenemos adjetivos Y Gracias. 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 Qué lindo. Es muy lindo porque te conectas de otra manera con las palabras también. Sí. Muy bien. Ahora sí, entonces. ¿Cómo venís ahí? Estoy transcribiendo. Guau. Ya estoy flasheando con lo que está quedando. Sí. Puede ser que tenga solo un adjetivo, sí. Yo tenía tres, por ejemplo. Es re poquito, pero... Sí. Y yo con estilos. Clarice. Sí. Vuelo. Sí. Sí. Usame cuando estés y vamos con los verbos. Bien, entonces ahora agarramos el último texto y buscamos los adjetivos. No, los verbos. Los verbos, los verbos. Bueno, yo voy a usar para este un libro que estoy leyendo ahora, que está en este formatito. Que es un Kindle. Es un Kindle y es uno de Anais Ning, que es un cuento erótico, es un libro de cuentos eróticos. Y estoy leyendo ahora y estoy, la amo, o sea, desde cuando vuelvo a ella porque es como que me parte al medio. Y me pareció que estaba bueno para meter. Me encanta. Re. Yo voy a usar ese de Clarice, a ver qué pasa. Bueno, entonces marcamos los verbos y los reemplazamos. Acá seguramente va a haber como una crisis de tiempos verbales que, nada, no desesperemos. Ya tendremos tiempo de corregir eso. Bien, entonces vemos primero los verbos. Vamos a ver. 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 Gracias. Bien, yo tengo 11 verbos por aquí. ¿Cómo vienen? El otro lado. Sí, puede ser que haya solo 5. Sí, yo tengo poquita. Perfect. Ok, bueno. Ah, esperá, yo ya usé. Claro, ahora los verbos los voy a sacar de este, que son los poemas de Rosario Blefari. Mmm, qué lindo. A ver qué pasa. Ok. 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, poseído, seccionado, como... Para mí, reemplazalo, porque después, ahora cuando terminemos esta última transcripción, podemos jugar un poquito con la puntuación también, alterarlo un poco más y llegar como a otra cosa más nueva todavía. Y la palabra hay que ponerla tal cual o seco? Lo que ellos plantean en el ejercicio, el punto, como el último paso, digamos, es rectificar, que sería como corregir, moldearlo para que tenga sentido, para que sea lindo también, que no sea toda locura. Entonces, quizás ahora ponerlo tal cual y en el siguiente paso lo manipulamos un poquito más. Dale. Gracias. 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 A mí, por ejemplo, recién si lo hacía en orden, como los verbos que aparecen acá, me quedaba cualquier cosa y lo saltié y agarré otro. Gracias. O sea, hay una flexibilidad que podemos usar a nuestro favor, digamos. Buenísimo. Increíble. Qué divertido. Qué divertido. ¿Qué hacemos? ¿Leemos? ¿O hacemos esto como de corregirlo un poquito? Yo diría que sí, ¿no? Porque así después... Hagamos lo del estirador. ¿O no? ¿O solo corregir esto? Amplo del estirador. Para mí puede ser como ahora más libre, ¿no? Lo del estirador de líneas que sería como, bueno, con este final, este texto final es sumarle líneas en el medio que complemente, digamos. Claro. ¿No? ¿No? Como rellenar ahí y hacer como un texto más libre, pero no tanto, digamos, dentro de este esqueleto, ¿no? Pero hagamos lo que sea un poco más libre. Si alguien quiere como más arreglar, no me acuerdo de qué palabra usaste vos. Sí, rectificar, le dicen. Replicar o ampliar un poco el panorama. Re. Podemos como dejar un ratito para hacer esas dos cosas medio a la vez. Dale. Y después podemos leer el primero y el último. Dale. Me copa. Dale. Vele. Día. ¡Gracias! 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 No, es muy tremendo esto ¿Terminaste? es muy una locura alguien había puesto por ahí como que sentía que es todo un divague pero analiza algo como yo ahora leyéndolo lo podría haber escrito como a modo de diario casi como una reflexión propia, ¿viste? queda algo que por lo menos el mío parece como una especie de diario que podría haber escrito hoy a la mañana una reflexión o algo así hermosa reflexión tremenda terminé hablando del dinero y la política cualquier cosa me encanta, estoy feliz y del camino y de como algo que podría re decir como vos decís, algo que podría re haber escrito yo, tranquilamente pero no qué lindo, me encanta ¿querés leerlo? ¿qué hacemos? leemos el primero y el último como para ver el la realidad dale, me gusta re para ver qué queda el collage dale bueno, el texto base era del banquete de Platón me dice es efectivamente es efectivamente entonces el Eros desde tiempo tan remoto innato y recíproco en los humanos congregador de la antigua condición es decir es quien intenta ser uno a partir de dos y sanar la condición humana cada uno de nosotros pues es una contraseña de hombre por haber sido seccionado como los lenguados y convertido de uno en dos y busca así permanentemente su propia contraseña y este el último dice la quimera digamos se ha transformado la quimerísima es efectivamente entonces el dinero desde tiempos de represión tan negra un efecto de seducción poderoso y perfecto en los mundos que busca la ilusión de ser congregador de la fiel libertad es decir es quien posee el don de acariciar muerte en vez de mares besando ardiente la magia viva cada norte de nosotros pues es una política de lujo por haber sido lamidos seccionados como los jabones aún prefiero seguir convirtiendo la ilusión en camino y convulsionando así permanentemente nuestra propia revolución ¿qué? no, no piel de gallina estoy por llorar ese manifiesto muy tremendo muy tremendo es que hay, hay, hay hay data hay tela ahí para cortar otra vez es que sí es como que necesitas bueno dale leemos pero está otra vez último dale es efectivamente entonces el dinero desde tiempos de represión tan negra un efecto de seducción poderoso y perfecto en los mundos que busca la ilusión de ser congregador de la fiel libertad es decir es quien posee el don de acariciar muerte en vez de mares ¡Dios! besando ardiente la magia viva cada norte de nosotros pues es una política de lujo gente por haber sido lamidos seccionados como los jabones aún prefiero seguir convirtiendo la ilusión en camino y convulsionando así permanentemente nuestra propia revolución no 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 chao drop the mic yo 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 tremendo gente wow gracias por esto gracias por traer esto espectacular quiero escuchar el tuyo por favor que tremendo bueno te veo el mío el primero el original si por favor era una parte del comienzo de una temporada en el infierno de Rimbaud y el original dice así yo llamé a los verdugos para morir mordiendo la culata de sus fusiles invoqué a las plazas para sufocarme con sangre con arena el infortunio fue mi dios yo me he tendido cuán largo era en el bar me he secado en la ráfaga del crimen y le he jugado malas pasadas a la locura y la primavera me trajo la risa espantable del idiota y a mí me quedó listo que es algo que encima en lo que tengo reflexionando los últimos días dice yo invité a mis amigos para copiarlos usando el cielo de sus estrellas son las personas que más me inspiran y las puedo abrazar les puedo escribir capto sus luces para acompañarme con menos con lo puesto con la confianza del peso en mis pies que son los suyos también porque cuando camino caminan conmigo son el oro de este mundo mis musas cercanas me acosté pensando en esto y me recé cuán joven soy en el ahora luego la tarde cerró mi excusa llegó la noche otra vez con ella el grillo y la inspiración compañera me repetí en el porro de la semana invoqué nuevamente a mis amigos con la risa y el pensamiento me burlé de los fríos planes que había tenido para el año abracé el silencio y el volumen me habló la música callada de Buenos Aires guau que hermosura no muy tremendo que hermosura no muy increíble muy hermoso ¿no? no hermoso que lindo que placer muy hermoso ¿no? me encantan los lugares a los que llegamos me encanta además re o sea nos fuimos muy lejos de la fuente sí 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 ¿no? por eso está bueno como realmente confiar en el ejercicio ¿no? como en el juego de este ejercicio totalmente porque es como que al principio no entiendo nada estás cambiando cosas y por esto va a ser un asco sí sí como ¿cómo hago para después darle un sentido a esto? pero es como yo siempre hablo de eso ¿no? de como el antisentido como busca de un nuevo sentido porque ahí es donde nos ahí es donde nos sorprendemos por ejemplo esto de es quien posee el don de acariciar muerte en vez de mares no no hubiera llegado a eso ¿viste? ¿cómo llegás? impresionante una reflexión así del capitalismo directamente totalmente claro claro es un impresionante el capitalismo este con con lamidos y besos y jabones jabones y convulsiones y seducción nada este tremendo tremendo y sí como te fuiste una reflexión tan íntima como es algo que vos podés estar pensando ahora o sintiendo ahora ¿no? sobre un texto que nada que ver digamos nada que ver y sí de repente es el porro por ejemplo que es muy Mariano Blatt ¿no? como muy de su poesía de amigos claro claro está buenísimo eso no y además como que eso siempre ¿con quién no hablábamos que vino el otro día? pero como está buenísimo porque aunque hagamos estos ejercicios que a primera por ahí decís uy está re ¿cómo se dice? re restringido como no va a salir algo de mí siempre siempre sale algo de una siempre entonces eso es lo más interesante también poder hacer ejercicios que que tengan pautas un poco más restringidas que lo que solemos hacer y encontrar la propia identidad en eso también ¿no? porque por empezar al elegir un texto al elegir las palabras al elegir los adjetivos que vos quieras elegir y no otros ya habla de vos totalmente ¿no? se cuenta ¿no? es como que sucede somos inevitables exactamente entonces después cuando ya lo extendés un poco más más aún todavía pero totalmente tiene como una una parte re fría ¿no? todo el ejercicio como muy mental pero sí termina sucediendo eso que nos nos transparentamos igual cada vez más inspirador gracias 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 a vos qué lindo esto que inventaste este espacio aguante sí aguante gracias por invitarme también gracias por venir obvio obviamente muy feliz ojalá nos podamos estar prontito a hacer esto en persona completamente sí esto cuando cuando podamos juntarnos vamos a armar un lindo caché me parece bueno acuérdense manden sus textos si 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 suben cosas a a las redes si etiquétennos así los podemos ver y leer y todo que es re importante que nada que que el momento también del del intercambio es muy importante ¿no? hermosa te agradezco mucho 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 y ojalá sea hasta pronto carne y hueso gracias muchas gracias por invitarme a jugar gracias por lo que pasó gracias Gracias.